La Universidad Nacional de Tucumán 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 Bueno, eso después se ha venido demorándose Algunas situaciones han cambiado en el país en lo financiero Y está demorado el proyecto A pesar que el Tucumán, esta universidad Ya construyó todo lo necesario A los fines del proyecto en sí mismo Está terminado Y bueno, lo estamos revitalizando Con la nueva autoridad del CONICET Hemos estado conversando con hacer la primera construcción En la zona Que sea poner Todo el instituto Para poner todos los microscopios Que tenemos de ultimísima generación Comprados por la universidad Y en algunos casos por la Universidad del CONICET Incluso también con plata En el momento de Alemania Que hubo una donación Y es lo que vamos a empezar a hacer Sí, digamos Esta primera etapa Llamamos al edificio del centro de microscopía Que va a ser lanzado Bueno, estamos próximos a fin de año Hacia fin de año A principios de año que viene Debería estar comenzando ya la construcción Bueno, el centro El proyecto es de consolidar los CONICET Y la universidad Tienen en Tucumán Diseminados en la ciudad Varios institutos El centro apunta en el futuro A ser un espacio Que unifique espacialmente A todos esos institutos Dándole mejor infraestructura Y equipamiento Para obregar a nuevos investigadores En esta primera etapa Entonces No tiene que ver con los institutos existentes Sino con la consolidación de una infraestructura Para instalar un microscopio Que es único para el NOA Va a poder brindar servicio Tanto a la industria Como a los investigadores Que están en la región Y cambiamos el ángulo de la información Porque nos referimos ahora A una actividad muy importante Que se realizaba en el patio del rectorado Tiene que ver con una tradicional Expo Feria Calidad de Vida Que realizan año a año La Facultad de Medicina y de Enfermería El objetivo como siempre es Poner el énfasis en la prevención Del río cardiovascular Hoy con un festejo muy especial Que es también El hecho de los 60 años De la Escuela de Enfermería Y en la campaña De los 100.000 corazones saludables El lema con que le pusimos ahora Es Gane salud Sume movimiento a su vida Donde hacemos especial énfasis En la actividad dinámica Que puede hacerse a cualquier edad Y fundamentalmente Sobre todo en adultos mayores Como ustedes habrán podido apreciar Con el izamiento de la bandera Donde tuvimos el privilegio De contar con tres abuelos Que han superado los 90 años Lo primero son los stands Donde tenemos diferentes actividades Donde pueden ver Sobre todo hipertensión, diabetes, obesidad Actividad física, nutrición saludable También participa PAMI Que está incluido con un stand Sobre donación de órganos Y bancos saludables También tenemos un stand De espera por la vida Que es donación Por el tema de la donación De médula ósea Que es fundamental Y un stand de quinoterapia Que también se hizo presente Aprovecho para distinguirlo Porque hoy están cumpliendo Aniversario de su fundación En el medio va a estar Un patio viviente Nosotros le hemos dado Esa denominación Hay una serie de actividades Está el folclore Pero después Hay un patio de tango Tai chi Yoga Y pilates sobre pelotas Y también algo nuevo Con diferentes números Que nosotros le llamamos El corredor metabólico Algo nuevo Donde el paciente pasa Por diferentes etapas De su inscripción El corredor metabólico Incluye seis pasos Lo que queremos hacer Es explicarle a la gente Tratar de hacerle Entender a la gente Que la salud No incluye A la visita Solamente una vez al año Al médico A un solo médico Sino que existe Una serie de pasos Los cuales son muy importantes Y ninguno más importante Que otro Para mejorar Y así alcanzar Una buena calidad de vida Nosotros tenemos seis pasos Uno es la toma De presión arterial Después pasan Al segundo paso Que es la toma De datos biométricos Lo que es Perímetro de cintura Perímetro de cadera Peso Altura ¿Me entienden? Después hay una encuesta Se realiza una encuesta El paso tres Es sobre La alimentación saludable El paso cuatro Es una encuesta Sobre tabaquismo El paso cinco Es sobre actividad física Y el paso seis Donde me encuentro yo Es Realizo una evaluación En un papelito Donde nosotros Ponemos todos los datos Y le realizo Un Como Un cierre Un diagnóstico A los pasos Que se realizaron Y hoy jueves Ocho de noviembre Se celebra En más de treinta Países El día del urbanismo Es por eso Que especialistas De la Universidad Nacional De Tucumán Han decidido Reflexionar Sobre esta temática Y sobre la importancia Fundamentalmente De mantener Un equilibrio Entre lo que son Ciudades modernas Y el cuidado Del medioambiente Hoy es ocho de noviembre Que es una celebración Instituida Por la El impulso Que le dio Un ingeniero argentino Dedicado al urbanismo Que se llama Carlos María De la Paolera El ingeniero De la Paolera Es un Yo diría Que es un Un prohombre Un mentor Del urbanismo argentino Actúa en la década Del treinta Estudia en Francia Y comprende Que el urbanismo Es una cosa integral Es una Una cosa Disculpenme la expresión Es una disciplina integral Es una disciplina Que se Integra Con las ingenierías Con las ciencias sociales Y con la política Esa es la visión De la Paolera Que quiere instalar En la actividad Profesional en la Argentina Y en los organismos De planificación urbana Argentino Tempranamente Y entre esas Entre esas Iniciativas Que él tiene Para propender Digamos A la instalación Del urbanismo Está La institución De este día Que luego Los congresos De urbanistas Y los congresos De arquitectos Se encargaron De internacionalizar Y también Contribuyeron A esa internacionalización La sociedad De arquitectos Y urbanistas De distintos países De tal modo Que un argentino Es el que Logró Fijar En la opinión Pública Y en la conciencia De los profesionales Que esta disciplina Tan particular Esta transdisciplina Que es el urbanismo Tenía que tener Una señal De su importancia Y de su dimensión El urbanismo En sí mismo Es una disciplina Y como una disciplina Se ocupa De la ciudad Y del territorio Y precisamente Con respecto De la ciudad Tiene que ver Con todo Lo que es La Digamos La previsión De la gestión De la ciudad Y con respecto Del territorio En la escala Territorial El área De Tucumán Particularmente Comparten Dos criterios Uno La ciudad En sentido estricto Que muchas veces Se la identifica Con la ciudad De San Miguel De Tucumán Con el agregado De De las Talitas Alderete La banda Del Río Salí Yerbabuena Tafi Viejo Hasta Lule Y todas las comunas Como el Manantial San Pablo Sevilla Redondo El Cadillal Inclusive Que son ámbitos Que están Recibiendo Una cantidad De manifestaciones De carácter Entre comillas Urbana Porque es el crecimiento Es la expansión Que está teniendo La ciudad Y llegamos al final Un saludo para todos Mañana regresamos Con más noticias De la UNT En esto que es Hidravisus Hidravisus Hidravisus